Dios bendiga a cada uno de ustedes hermanos, este día o esta semana corresponde la carta del apóstol Pablo a Timoteo, bueno la segunda carta, la semana pasada vimos primera de Timoteo ahí con el hermano Irving vimos ahí primera de Timoteo, si fue esta no hermano Irving, ok, que recuerdan ustedes de primera de Timoteo, alguien que me diga así rápidamente ok, escrito de Pablo a Timoteo, pastor, ok, alguien más ya me robaron la respuesta dicen por ahí este, alguien más, alguien que recuerde que aprendió acerca de primera de Timoteo, primera y segunda de Timoteo y también Tito son cartas que son demasiado, demasiado interesantes, tiene mucha tela de donde cortar y seguramente mucho podemos aprender acerca de estas cartas, tanto primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito, las menciono a las tres porque las tres van de la mano probablemente se escribieron durante el mismo periodo de tiempo estas tres cartas, pero bueno, vamos a ver el día de hoy en segunda de Timoteo por favor le ruego que me acompañen en una oración Padre Celestial, gracias te damos en esta tarde Señor por lo bueno que usted con nosotros, gracias porque usted extiende y derrama Señor cada día su misericordia para con nosotros, le pedimos Señor que en esta tarde usted sea propicio a nosotros, Padre que veas la necesidad que tenemos de ti atienda Señor te rogamos la necesidad que tenemos de escuchar en su palabra ayúdanos a tener un corazón dispuesto para recibirla Señor y danos entendimiento ayúdanos, te lo pedimos en Cristo Amén y Amén Amén ok este segunda de Timoteo ahí si me acompañan por favor en el versículo 1 creo que si buscamos por donde empezar pues hay que empezar del inicio Amén ahí en el versículo 1 pues nos da la pauta bueno es algo que obviamente ya sabemos como lo dijeron por ahí que Pablo escribió a Timoteo y precisamente ahí en el versículo 1 nos dice quien es el escritor de esta carta a Timoteo Pablo dice apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús y a quien dice hermanos a Timoteo amado hijo gracia misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor es muy probable hermanos que Pablo haya escrito estas cartas después del periodo que abarca el libro de Hechos es decir al terminar el periodo del libro de Hechos probablemente se haya escrito esta carta aproximadamente del año 66 después de Cristo en el año 66 después de Cristo si usted está tomando nota apunte esto porque probablemente hagamos una unas preguntas al terminar amén en el año 66 después de Cristo también es es bueno comentarles hermanos y recordarles que este es un estudio bíblico si usted tiene alguna duda con toda confianza levante usted su mano y este trataremos en lo más posible contestarle su pregunta amén obviamente siendo una pregunta del tema que estamos viendo no me pregunte que color son las uñas de la bestia o si el falso profeta va a ser homosexual o no no me pregunte esas cosas este ahorita en lo que en lo que vamos a ver estoy abierto a contestar sus preguntas o también ahí tenemos eruditos como lo es nuestro hermano Abel nuestro hermano Irving hermano Pedro manos santos y sin duda el pastor amén por ahí también está este el Israel también este Giovanni este Efraín amén ok probablemente se haya escrito en el año 66 después de Cristo la historia considera hermanos que el apóstol fue liberado de la cárcel para continuar su tarea por el mediterráneo y quizá llegar a España mire lo que dice en romanos capítulo 15 versículo 22 romanos capítulo 15 y el versículo 22 y voy a leer rápidamente hasta el versículo 29 dice así la palabra de Dios por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros cuando vaya a España iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros más ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén pues les pareció bueno y son dudores a ellos porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales también deben ser también ellos ministrarle de los materiales así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto pasaré entre vosotros rumbo a España y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de bendición del Evangelio de Cristo Pablo estaba continuando con su tarea con su labor de visitar las iglesias de aquella región y dice que tenía el plan de llegar a España obviamente estas palabras se lo dice a los romanos pero aquí de aquí tomamos el ejemplo y el ejemplo hermanos de que Pablo estaba continuando después de salir de la cárcel Pablo estaba continuando con su labor y ahí podemos aprender algo bien tremendo acerca del apóstol Pablo nosotros nos duele un callo y ya no venimos a la iglesia Pablo estaba saliendo de la cárcel y fue una cárcel no una cárcel amigable en ese tiempo pues no existían los derechos humanos amén y Pablo está saliendo de la cárcel y Pablo está proponiéndose continuar o está continuando con la tarea con su labor apostólica de predicar el evangelio también a los gentiles durante este tiempo visitó Creta y otros lugares la primera carta a Timoteo y Tito se escribieron durante el tiempo de mayor labor de labor de mayor labor misionera de el apóstol Pablo Timoteo quien era colaborador de Pablo se quedó en Éfeso para resolver algunos problemas relacionados con las enseñanzas falsas con las falsas doctrinas si usted estudia el libro de la carta de Pablo a los Efesios usted se va a dar cuenta que Pablo trata con la iglesia acerca de de las falsas doctrinas que estaban circulando en aquel tiempo y Pablo habla por ejemplo de la salvación por gracia de que somos reconciliados por Cristo del ministerio de Pablo etc etc y habla también del amor de Dios y habla de la nueva vida en Cristo etc 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 si Pablo envió a Timoteo a Éfeso para tratar con esas falsas doctrinas que estaban circulando en aquel tiempo amén hasta ahorita vamos bien alguna pregunta no si no me hacen preguntas yo voy a pensar que no están entendiendo nada este y y pues no hay no hay razón para preguntar si no si no entendemos nada amén así que no sé si alguien tenga alguna pregunta hasta ahorita vamos bien amén y basando esta teoría de que Timoteo fue enviado a Éfeso para predicar para tratar para enseñar o tratar de corregir las falsas doctrinas mire lo que dice ahí en primero de Timoteo capítulo 1 y el versículo 3 y 4 mire lo que dice ahí primera de Timoteo capítulo 1 versículo 3 y 4 dice como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñasen que hermanos diferente doctrina ni presten ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe así te encargo ahora es decir Pablo estaba en cierta forma reconociendo a Timoteo el buen trabajo que estaba Timoteo haciendo y le recuerda como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñes diferente doctrina ni presten atención a fábulas etcétera etcétera y Pablo en cierta forma reconoce a Timoteo el excelente trabajo que Timoteo estaba haciendo Tito se había quedado en Creta luego del trabajo inicial de fundar una iglesia y mire lo que dice en Tito capítulo 1 y el versículo 5 Tito capítulo 1 y el versículo 5 ahí Pablo está diciendo también a Tito dice por esta causa te dejé en donde en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad así como yo te mandé amén como yo te mandé más adelante Pablo es encarcelado de nuevo y acaba siendo decapitado al final de este periodo de cárcel Pablo escribió segunda de Timoteo para solicitar que su hijo en la fe lo visitara y al vislumbrar su pronto martirio pronunciar las instrucciones finales de Pablo a Timoteo probablemente es estas tres cartas primera segunda de Timoteo y Tito son las últimas cartas que Pablo haya escrito alrededor del año 66 después de Cristo amén segunda de Timoteo es una carta con mucha riqueza teológica y ética es decir muestra con claridad la relación entre doctrina y ética entre creencia y conducta Pablo enseña a Timoteo cómo conducirse cómo conducirse en el ministerio de Dios Pablo enseña mucha doctrina a Timoteo pero también le enseña cómo debe comportarse es decir la relación entre doctrina y ética entre creencia y conducta entre fe y conducta y déjeme decirle algo hermano la creencia y la conducta van muy de la mano es decir tan de la mano van que no se pueden separar no puede decir alguien tengo mucha instrucción en la doctrina pero su conducta sea una conducta reprobable amén si si me están entendiendo hermanos es decir nadie puede decir que tiene doctrina que tiene una buena instrucción bíblica si su conducta es todo lo contrario amén bueno después de la salutación Pablo empieza testificando de Cristo ahí en el versículo 3 en adelante dice doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día que hermoso respaldo amén tenía Timoteo la oración del mismo apóstol Pablo amén y aquí hay algo interesante también para aprender muchas veces traemos invitados a la iglesia y hacemos discípulos pero una vez que ya ellos vinieron a la iglesia dos o tres veces pues ya los dejamos dejamos de orar por ellos Pablo está diciendo que sirve con limpia conciencia al Señor y está diciendo que sin cesar se acuerda de él de Timoteo en sus oraciones noche y día dice deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llevarme para llenarme de gozo trayendo la memoria la fe no fingida que hay en ti la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice y estoy seguro que en ti también por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio Amén por tanto no te avergüence de darte estimorio de nuestro Señor ni de mi preso suyo sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios quien nos salvó y llamó con llamamiento Santo no conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos porque ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio del cual yo fui constituido predicador apóstol y maestro a los gentiles Pablo testifica de Cristo en el capítulo 2 y el versículo 1 en adelante Pablo está hablando de ser un buen soldado de Jesucristo ahí en el capítulo 2 y el versículo 1 comienza diciendo tú pues hijo mío esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús y dice lo que has oído de mí ante muchos testigos esto encarga hombres fieles que sean idóneos también que sean idóneos para enseñar también a otros tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar aquel que lo tomó por soldado y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo amén Pablo aquí instruye a Timoteo en portarse varonilmente de ser un varón de ser un hombre esforzado en la gracia que es en Cristo Jesús y que hermoso respaldo una vez más encontramos aquí dice lo que has oído de mí ante muchos testigos esto encarga hombres fieles que sean idóneos también que sean también idóneos para enseñar a otros pastor versículo 6 por lo cual el consejo dice que vive en el fuego dentro de Dios que está en ti por la imposición de mis manos muchos manifestan esto y piensan que nada más ponerle la mano a alguien ya está transmitiendo el don del Espíritu Santo y es como cuando ellos les llamó al Espíritu Santo a servir si se refiere a una ordenación Pablo Pablo estaba apartando a Timoteo ahí con ese con ese hecho Pablo estaba apartando a Timoteo para la obra del ministerio pero no era voluntad de Pablo o no fue llevado a cabo gracias a la voluntad de Pablo Pablo simplemente estaba obedeciendo a la voluntad de Dios amén y si dice por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio yo creo que a muchos nos hace falta aprendernos esto grabarnos de memoria esto no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio amén continuando entonces hermanos ahí en el capítulo 2 Pablo está instruyendo en conducta aquí a Timoteo y le dice cómo debe portarse que debe esforzarse que debe ser como un buen soldado de Jesucristo que debe sufrir las penalidades porque ninguno que milita dice se enreda los negocios de la vida a fin de agradar aquel que lo tomó por soldado y luego dice acuérdate en el 8 dice acuérdate de Jesucristo del linaje de David resucitado de los muertos conforme a mi evangelio en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malchor más la palabra de Dios no está presa amén siguiendo en el entendido de la conducta que Pablo está enseñando a Timoteo en el versículo 14 en adelante dice recuerda el sexto exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras lo cual para nada aprovecha sino que es para perdición de los oyentes dice procura dice con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad amén que usa bien la palabra de verdad y luego aconseja en el versículo 16 más evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad y su palabra corcomerá como gangrena de los cuales son emineo y fileto que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos esta es una de las de las consignas que Timoteo tenía de enseñar la la doctrina correcta porque muchos estaban enseñando que la resurrección ya se había efectuado y estaban desviando así a la gente de la verdad especialmente estos dos hombres y mineo y filet en el versículo 19 dice pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello conoce el señor a los que son suyos y apártase de iniquidad a todo aquel que invoca el nombre de Cristo amén y está interesante el versículo 20 mire lo que dice ahí pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata sino también de madera y de barro y unos son para usos honrosos y otros para usos viles así que si alguno se limpia de estas cosas será instrumento para honra santificado útil al señor y dispuesto para toda buena obra ok está diciendo que está comparando a los utensilios de una casa con la doctrina correcta y la falsa doctrina que estaba circulando en ese tiempo y dice que si alguno se limpia de estas cosas de cuáles cosas pues de las falsas doctrinas que estaban circulando que estaban corriendo en aquel tiempo si alguno se limpia de estas cosas será instrumento para honra santificado útil al señor y dispuestos para toda buena obra déjeme preguntarle algo es usted un instrumento para un uso honroso o es usted un instrumento para un uso vir amén pablo también instruye a timoteo en el versículo 22 dice huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia la fe el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al señor pero desecha las cuestiones necias e insensatas sabiendo que engendran contiendas como quien dice pablo le está diciendo a timoteo no te enredes con esa gente que predica esa falsa doctrina si no te enredes con ellos si instruye la doctrina correcta pero no entres en discusión tú enseña lo que lo que yo te he encargado lo que dios te ha encargado que que enseñes que prediques pero dice no te enredes con esas cuestiones necias e insensatas sabiendo que solamente engendran contiendas versículo 24 porque el siervo del señor no debe ser contencioso sino amable para con todos apto para enseñar sufrido que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si por si quizá dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él como quien dice pablo está diciendo a timoteo no te enredes con ellos porque probablemente dios les vaya a dar la oportunidad y si tú eres si tú eres prepotente si eres grosero si eres si te enganchaste en tu ira en una discusión necia con ellos ten en cuenta que probablemente dios les dé la oportunidad de que escapen del lazo del diablo en que están sujetos a voluntad de él dice sino corrige con mansedumbre a los que se oponen corrige con mansedumbre a los que se oponen a veces nos hace falta corregir con mansedumbre a los que se oponen amén Pablo continúa Pablo Pablo continúa hablando a Timoteo en el capítulo 3 y advierte el carácter de los hombres en los posteriores días y en el versículo 1 dice también debes saber esto que los posteriores días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos sábaros vanagloriosos soberbios blasfemos desobedientes a los padres ingratos impíos sin afecto natural implacables calumniadores intemperantes crueles aborrecedores de lo bueno traidores impetuosos infatuados amadores de los deleites más que de Dios que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella estos evita porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas las mujeres cargadas de pecado arrastradas por diversas concupiscencias estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad y de la manera que janes y jambres resistieron a Moisés así también así también esto resisten a la verdad hombres corruptos de entendimiento reprobos en cuanto a la fe más no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos como también lo fue la de aquellos Pablo está diciendo ten cuidado porque en aquellos tiempos va a haber hombres si pasar yo creo que a lo mejor Pablo Dios le está revelando ahí a Pablo pero si habla de las de las mujercillas que van cargadas de pecado dice el versículo 10 dice pero tú has seguido mi doctrina conducta propósito fe longanimidad amor paciencia persecuciones padecimientos como los que me sobrevivieron en Antioquía en Iconio en Listra persecuciones que he sufrido de todas me ha librado el Señor y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor engañando y siendo engañados pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús y tan famoso versículo 16 del capítulo 3 toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para averguir para corregir para instruir injusticia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra hasta aquí Pablo está instruyendo la conducta de Timoteo amén alguna pregunta hermanos hay alguna pregunta o algún comentario del capítulo que hay no sinceramente no 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 estudié las la traducción original de este versículo 15 pero es fácil de es fácil de de comprender ya que entendiendo que todos los judíos o todas las familias judías tenían la responsabilidad de enseñar la ley de Dios a sus hijos era no no una tradición sino era una responsabilidad moral que los padres tenían sobre los hijos enseñar la ley de Dios si y quiero pensar que hasta la fecha todavía todavía sea así por eso dice que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras aparte de que su abuela y su mamá eran siervas del señor amén su abuela loida y su madre Eunice de Timoteo y dice las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús Jesús no porque Pablo predicaba la salvación por gracia por eso por eso si se dice se pueden hacer salud para la salvación su abuela que es en Cristo ¿puedo hacer? logro con una promesa para los padres de la actualidad a muy directo a forjarse a que sus hijos o nuestros hijos a forjarse a que nuestros hijos puedan tener contacto con las escrituras personalmente y a su tiempo va sí, claro la importancia del de la familia se ve ahí ¿verdad? porque su madre y su abuela se preocuparon de que Timoteo era pequeño para inculcarle en las escrituras cosas que hoy en día los padres cristianos han dejado de hacer por las mujeres o por las mujeres o por lo que sea y entonces los cristianos crecen y cuando llegan a una edad pues a Dios de iglesia ya los tienen la verdad es un gran error que se está cometiendo hoy en día por parte de mis padres cristianos y yo veo como como Pablo resaltando este la importancia de que el niño o que los niños sepan los agradables de todo bueno Sonia ok tiene esta biblia de promes ok ahí está bueno mi biblia precisamente de este versículo trae un comentario dice así es notable como se repiten los tiempos en este capítulo la advertencia de Pablo respecto a su época es necesaria también hoy de nuevo la oscuridad se intensifica y la bruma y la bruma espesa cubre nuestras huellas los hombres impíos y los seductores aumentan y empeoran y muchos han apartado de la verdad el oído para volverse a fábulas no debemos extrañarnos de que esto sea así la historia se repitirá mientras tengamos esta naturaleza humana con la que debemos batallar los mismos pecados que atrapan a las personas la misma verdad que se la misma verdad que se que se bastardea y el mismo diablo que provoca al hombre a la misma maldad es decir la verdad muchas veces es debilitada por los mismos predicadores o es muchas veces debilitada por las mismas iglesias pero a veces no llegamos a entender que el mismo enemigo que tenía timoteo y pablo en aquel tiempo en el año 66 después de cristo es el mismo enemigo que tenemos nosotros y es y es la misma naturaleza pecaminosa que tenían ellos y la que tenemos nosotros pero entonces a lo largo de la historia ha habido un déficit de la verdad se ha se ha rebajado la verdad para muchas veces quedar bien con la gente pero el pecado la naturaleza pecaminosa y el enemigo sigue siendo el mismo amén alguien más algún comentario o pregunta porque alguien más ok si no hay nadie más continuamos ahí en el capítulo en el capítulo cuatro igual los hermanos que están en redes sociales si tienen algún comentario con toda confianza escríbanos ahí bueno yo estoy siguiendo la transmisión en youtube por ahí hermanos que están monitoreando la transmisión en facebook este si si hay alguien que haya hecho algún comentario o alguna pregunta también este ahí está el hermano santos para responder amén si amén este bueno capítulo cuatro comienza el capítulo cuatro encargando de una manera muy personal y muy especial de pablo a timoteo dice te encarezco delante de dios y del señor jesucristo es decir poniendo testigo al señor y a nuestro dios dice que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino cuál es el encargo que pablo estaba haciendo a timoteo dice que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo redargulle reprende exhorta con toda paciencia y doctrina porque vendrá tiempo dice cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oírse amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las paulas pero tú dice sé sobrio en todo soporta las aflicciones haz obra de evangelista cumple dice tu ministerio porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano y luego que tremendo testimonio de Pablo mire lo que dice el versículo 7 he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe por lo demás dice me está guardada la corona de justicia la cual me dará el señor juez justo en aquel día y no solo a mí sino también a todos los que aman su venida amén no solo a mí dice sino también a todos los que aman su venida se ha preguntado usted cuánto ama la venida del señor la palabra del señor dice que debemos alentarnos los unos a los otros con estas palabras sí pero muchas veces en lugar de ser aliento es es expectación es temor es miedo qué va a pasar con mi pantalla de 70 pulgadas que acabo de comprar en 20 mil pesos en el Costco qué va a pasar con mi iPhone 13 que me acabo de comprar a crédito todo verdad pero este qué va a pasar con esas cosas yo quiero disfrutar las cosas materiales pero satanás se ha encargado de 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 meter esos pensamientos a nuestra cabeza y a nuestro corazón hermano porque estar con el señor debería ser nuestro más grande anhelo todos los días todos los días y todo el día todos los días y todo el día amén no sólo a mí dice sino todos los que aman su venida y Pablo empieza a aterrizar su carta en el capítulo 4 y en el versículo 9 dice lo siguiente dice procura venir pronto a verme porque demás me ha desamparado amando este mundo y salida de tesalónica creciente fue a Galicia Galacia perdón y Tito a Dalmás sólo Lucas está conmigo toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio a Tíquico lo envié a Éfeso trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros mayormente los pergaminos Alejandro el calderero me ha causado muchos males el señor le pague conforme a sus hechos guárdate tú también de él pues en gran manera sea opuesto a nuestras palabras y en el versículo 16 Pablo dice que en su primera defensa nadie estuvo a su lado sino que todos lo desampararon pero dice no les sea tomado en cuenta el señor estuvo a mi lado sabe por qué dicen dicen los los expertos que por qué Pablo menciona estas palabras el señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas sabe por qué porque se cree que en esa defensa Pablo salió libre se cree que en esa defensa de la cual Pablo hace mención ahí Pablo salió libre ok Pablo Pablo salió libre dice todos lo habían abandonado pero el señor estuvo a su lado es decir literalmente el señor fue su abogado de Pablo en aquella audiencia en aquel proceso amén es por eso que da la idea de que Pablo salió libre primero lo maltrató así es así es yo de hecho por ahí tengo tengo un un estudio acerca de de Marcos cuando leí ese versículo trae contigo a Marcos porque me dio un sitio para el ministerio yo me yo me pregunté quién es Marcos y empecé a investigar y empecé a investigar y me encontré con muchas sorpresas este como por ejemplo que Pablo le había despedido cuando aquel conflicto que que tuvieron entre Bernabé y Pablo este Marcos era sobrino de Bernabé y Bernabé quería llevar a su sobrino a los viajes misioneros pero Pablo ya no quería a raíz de que ya una vez Marcos había abandonado el barco y se había hecho berrinche y se había regresado probablemente este Marcos era un hijo de papi un hijo de mami probablemente era un junior tenía dinero su mamá este de su papá probablemente había fallecido y había dejado una muy buena herencia este a este joven y Dios Dios transformó el corazón de este Marcos y fue tan notorio el el cambio que Dios hizo en la actitud de este joven si que ahora Pablo le dice que es útil para el ministerio amén en el versículo 19 comienza la bendición y los saludos finales saluda a Priscila y Aquila a la casa de Ones Ones Cifro Erasto se quedó en Corinto y Trófimo dejé en Mileto enfermo procura venir antes del invierno Eubulo te saluda y Pudente Lino Claudia y todos los hermanos el Señor esté con tu espíritu la gracia sea con vosotros amén ¿Alguna pregunta? En resumidas cuentas en resumidas cuentas la carta de Pablo a Timoteo la segunda carta de Pablo a Timoteo habla mayormente de cómo comportarse de este de este joven y también habla acerca de doctrinas de doctrinas de seguir la correcta doctrina etcétera etcétera pero cómo fue lo que lo que la relación entre teología y ética es decir entre creencia y conducta amén alguna pregunta o algún otro comentario nadie y si yo les pregunto si me pueden contestar Israel contesta Israel contesta tremendo Israel amén y sabe ¿no? que estamos hablando de él este bendiga hermano alguien alguna pregunta comentario nada ¿no? lo que digo aquí en esto es más trabajada que es como el celo de Pablo el celo también es su tristeza de desesperación como estamos confiando con la doctrina que estaban yendo las vámonas y con un gran desesperación ¿no? como decía a tu modelo le dice que corrida ¿sabes? lo que era o no ¿sabes? lo que aprendió o sea como dice no 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 usted decía es así como es ¿sabes? y este y al final pues es más de uno ¿verdad? pues como dice que ya su muestra está cercana ¿verdad? dice que como como al es seguro de las prevenciones de Dios ¿verdad? de que todo lo que el Señor le va a dar también ya lo que es una manera de ver lo que Timoteo nos obtendría también si quisiera como él está diciendo ¿verdad? ¿verdad? que la palabra y todo que vince en el tiempo como dice que se procure presentarse a que está probado como veo que no se vea en el caso y este amén sin duda tanto primera de Timoteo segunda de Timoteo y Tito son cartas personales es decir Pablo escribe a personas pero da muchas instrucciones para el ministerio ok da muchas instrucciones para el ministerio sirvan como también la enseñanza de lo que hace el carácter de un ministro de un ministro de Dios y lo que lo que es decir es que esta carta vamos lo que le digo de Dios amén amén así es ¿alguien más? nadie más no hubo comentarios en redes sociales todos entendieron todos entendieron o a lo mejor no entendieron nada también de juego México yo ni sabía que iba a jugar México cuando no vinieron ok hermanos alguien que me puede contestar en qué año se escribió esta carta año 66 después de Cristo aproximadamente ajá y se cree que fue de las últimas cartas de Pablo no sé si la última creo que es lo más probable que segunda de Corintios haya segunda de Timoteo perdón haya sido la última carta que Pablo escribió amén de qué trata a grandes rasgos segunda de Timoteo dos cosas vimos teología y ética amén ok hermanos vamos a continuar vamos a hacer una oración y terminamos padre celestial gracias te damos porque usted nos guía de una manera señor entendible una manera palpable señor en tu palabra y nos permites comprender lo que en ella dice te pedimos que usted nos ayude a atesorar en nuestro corazón estas enseñanzas y hacer nuestras estas enseñanzas que tu siervo el apóstol Pablo señor escribió a Timoteo gracias te damos te pedimos todo esto en tus manos encomendamos en Cristo Jesús amén amén amén